Era un día normal para Mia. Ella se estaba preparando para irse. Tony también estaba teniendo un día normal. Solo jugando videojuegos. Pero luego se apagaron las luces. ¿Qué tiene eso de extraño? Las cosas están a punto de cambiar para estos dos. Y aunque nunca antes se habían visto antes, ahora tienen que acercarse bastante. Más de lo habitual. Necesitan trabajar juntos para solucionar este problema. Todo lo que tienen que hacer es descifrar estos cables. Fue genial. Hasta que nuestros héroes comenzaron a transformarse. Mia se convirtió en oro. Y ahora también puede convertir otras cosas en oro. Ella se dio cuenta de que ella puede aprovechar esto. Corrió a la casa de empeño. Para cambiar su plancha dorada. O dos planchas usadas. Necesita planchar su ropa de alguna manera. Tony todavía no sabe qué le pasó. Después de todo ese alboroto, decide tomar un poco de agua. Pero el agua sabía metálico. Su agua está impregnada de plata. Necesita probarla de nuevo. Pero la segunda vez, el agua es aún más plateada. Entonces piensa que las tuberías pueden ser el problema. Como no podía arreglarlas él mismo, tiene que llamar a un profesional para ayudarlo. El plomero apareció de inmediato y se puso manos a la obra. Los verdaderos héroes no usan capas. El bloqueo es bastante extraño. El plomero no puede creer lo que ve. Las tuberías están llenas de... ¡Pepitas de plata! Para sorpresa de Tony, el plomero ni siquiera pidió el pago. Los héroes realmente no usan capas. Entonces es hora de comer. Desafortunadamente, ella no tiene comida. Además, se pellizcó el dedo en la puerta y se rompió la uña. Ella lo sopla para que se sienta mejor. ¡El aliento! De mí arregló la uña y la cubrió de oro. Tony tiene mucho que hacer, así que está dejando los videojuegos por el día. En cambio, él va a hacer estrellas ninja de papel. ¡Enhemigos, cuidado! Pero tan pronto como lo lanza, la estrella ninja se convierte en papel. ¡Y plata! Ahora está atascada en la pared y el apartamento de Mia se está rompiendo. Mia ha estado esperando esta orden desde siempre. Y cuando llega, corre a abrir la puerta. Ahora tiene su paquete. Ha estado esperando tanto tiempo. Pero cuando abre la caja, ve que confundieron su pedido. Pero luego se da cuenta de que ella puede convertir cualquier cosa en oro. Tony todavía no sabe lo que puede hacer. Así que vuelve a jugar videojuegos. Cuando toma un descanso para beber agua, estornuda sobre su amigo. ¡Pero le pasó algo raro! ¡Se convierte en una estatua de plata! ¡Eso es tan aterrador! Tony no sabe qué hacer excepto llevar a su amigo a casa. ¡Está tan pesado! En el camino de regreso, conoce a un tipo extraño. Ve la estatua de plata y corre a verla. Resulta que es un coleccionista de arte. Y pagaría cualquier cosa para agregar esta hermosa estatua de plata a su colección. Tony se olvidó por completo de rescatar a su amigo. Aunque ahora tiene superpoderes, Mia sigue trabajando como mesera. Pero ella no pensó en cómo su nueva habilidad podría lastimarla. El sándwich se volvió dorado y el cliente perdió un diente. El oro es un metal duro. Ahora Mia está en problemas. Quiero hablar con su gerente. La pobre Mia fue despedida. El cliente tiene que ir al dentista. Quien resulta ser Tony. Esto no va a salir bien. Convierte todos sus dientes en plata al mismo tiempo. Tony también está despedido. Pero la prueba está en el papel plateado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto definitivamente es una maldición, no una bendición. Mia y Tony se encuentran de nuevo en una joyería, donde ambos intentan ser contratados. Estos dos no se llevan bien. Son como el aceite y el agua. ¿Están a punto de pelear? Al gerente de la tienda no le gusta este comportamiento. Entonces Mia y Tony toman caminos separados. El destino está intentando con todas sus fuerzas de unirlos. ¡Qué día tan estresante! Tiene sentido que Mia tiene problemas para dormir. Ella está soñando con un vampiro que quiere atacarla. Mia está indefensa. Los vampiros no se afectan por el oro en absoluto. ¡Está condenada! Pero entonces Tony aparece de la nada y la rescata. Inmediatamente después de eso, su sueño dejó de ser una pesadilla. Tony también estaba soñando. Estaba sosteniendo una caja con tesoro adentro. ¡Es Mia! ¡Ahora todo tiene sentido! Se encontraron de nuevo junto a la centralita. Y se olvidaron de sus viejas peleas y conflictos. Pasaron tanto tiempo juntos. Que se olvidaron por completo del mundo exterior. Fue entonces cuando supieron que estaban enamorados. Pero todavía pelean a veces. Por pequeñas cosas. Como compartir la manta. La tiran de un lado a otro. Convirtiendo partes de ella en oro y plata. También se pelean por los platos. Mia coloca con cuidado la comida en platos de oro. Pero Tony solo comerá en plata. Y convierte su hermosa presentación en un desastre. Mia está tan enojada. Pero los cables interrumpen su pelea de nuevo. Ah, clásico. Mia y Tony están de pie junto a la caja de fusibles peleando. Pero la luz se apagó por una razón. Tony está a punto de... ¡Proponerle matrimonio, Mia! ¿Qué pasa con la electricidad? Cuando los chicos se pusieron a trabajar. Recibieron una gran conmoción. Y se dieron cuenta. De que son más que simples compañeros de trabajo. Pero esa es una historia. Para otro momento. ¿Te gustó la historia de amor de Tony y Mia? ¿Cuál fue tu parte favorita? Dinos en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta y suscribirte. Para no perderte nunca un nuevo video de Troom Troom Trick. ¡Suscríbete al canal!